Hola Joaquín, ¿qué haces? Buen día acá, los días moviditos. Exactamente, ayer teníamos programado una nota en la edición de noticias, tuvieron reunión urgente, sabemos que la semana se reunieron con delegados de los clubes, bueno, saber cuál es la situación de la liga. Sí, se hizo todo largo porque viste que también en las reuniones, tenés que juntarte con un grupo, después con otro, y bueno, no terminás más. Pero bueno, desde el martes que estábamos en las reuniones y habíamos empezado con un panorama, con los clubes de la A, con todas las ganas de, como dice, comenzar los entrenamientos, motivados varios clubes para poder empezar a entrenar, y bueno, después nos fuimos juntando con los clubes de la B también, pero en la B el panorama está totalmente distinto, viste, no hay un club, no hay una sola Joaquín que pueda abrir su puerta para recibir a los chicos. Y bueno, la situación es tristísima, es lamentable, el gobierno, estamos esperando algo del gobierno también, pero bueno, tampoco, viste, yo sé que va a llegar la ayuda, pero se hizo muy largo, viste, muy largo, y el panorama es triste, como ya te digo, los clubes de la B no van a poder abrir, yo soy unánime en todos los clubes, y en la A algunos sí, algunos no, algunos que están urgente, que quieren abrir las puertas para que vuelvan los chicos, y otros que ya tiraron la toalla, que no lo van a hacer hasta el año que viene, así que descartamos ya la competencia oficial por este año, es imposible. Y después tienen lo que es la geografía de la Liga, que es amplia, y tienen los clubes de San Justo, tienen San Carlos, tienen Coronda, tienen Caratá, que no pueden comportarse tampoco. No sé tampoco cómo va a ser el panorama el 7, cuando se vuelvan los entrenamientos, porque esto va cambiando día a día, acá en Santa Fe la cosa aparentemente está peor, pero bueno, se hizo todo muy largo, o sea, tener los chicos encerrados desde marzo, me parece que se hizo muy extenso, pero bueno, es la realidad, Joaquín, no va a haber competencia oficial, y bueno, veremos si podremos hacer algo de inferior, también en primeros reservas, lo que se pueda, pero con clubes contados con la mano. En esta mañana, bueno, la noticia que nos das, Gustavo, es de último momento, no va a haber competencia oficial para la primera división... Es imposible, es imposible. Bien, bien, bien. ¿El 7 estaban habilitados para volver a entrenar? Sí, el 7 están habilitados, los clubes que puedan y lo quieran hacer, están habilitados para volver a los entrenamientos de fútbol, desde la liga se van a pasar a todos los clubes, el protocolo que tiene la liga para el fútbol, que ya está probado por la municipalidad, y bueno, pero como ya te digo, la realidad es muy triste, hay muchos presidentes que me han llamado como para que ya decretyemos el fin de las actividades, pero bueno, yo tengo algo que tampoco quiero hacerlo, porque tengo esperanza de hacer algunos encuentros, ver cómo, cómo algo que se pueda hacer para que los chicos puedan moverse un poco, ¿viste? Yo pienso que es peor el daño del encierro que el que estén en una cancha de fútbol, pero bueno, hay unos presidentes que no, que se niegan rotundamente a abrir el club, ¿por qué? Porque por temor, por todo esto, también, ¿viste? no sé, yo soy, tengo otra postura, pero por ahí es muy polémica, y pienso que el daño psicológico del encierro y el miedo, yo creo que lo que me llama la atención es el miedo que se está transmitiendo, ¿viste? la gente es una vez atemorizada, como mira con desconfianza al que está al lado, ¿me entendés? Y en ningún momento, yo también hago responsable de los medios, ¿viste? Porque lo único que se habla es el, el que se viene el virus, que se contagia, que se hoy, o sea, me parece que es al, al revés, que hay, hay que hablar un poco de lo bueno, de la prevención, y cómo, pero bueno, ese es otro tema, y no estamos yendo al tema del sur. ¡Gracias!